Estamos aquí para presentar la novena edición del concurso de escaparates, donde la música va a ser la protagonista. Es una iniciativa que mezcla ingenio, creatividad y originalidad, y que nos sirve para ver la calidad del comercio de Entrapagarán. Este año tenemos unos premios muy interesantes, tanto como para los comerciantes como para los que participéis en las votaciones. En concreto, el ganador o ganadora del primer premio o premio del jurado consiste en un viaje a París para dos personas, un trofeo, un diploma y un vale de 400 euros para consumir en el comercio local. El establecimiento favorito del público, cuyos votos se depositarán en unas urnas colocadas en diferentes lugares, será obsequiado con un trofeo, un diploma, el montaje de un escaparate por parte de un profesional especializado, así como un paquete de cuñas donado por Radio 7 y un vale de 200 euros para consumir en el comercio de Entrapagarán. Mientras que el que logre más votos por Facebook obtendrá, además del trofeo y del diploma, un servicio de diseño publicitario ofrecido por Omotiva, un vale de 100 euros para el consumo local y una tarjeta de regalo de 150 euros de la mano de Pangea de Travel Store. Por otro lado, los que participéis en las votaciones también se sortearán varios premios. Tenemos dos vales de 200 euros, uno donado por el ayuntamiento y otro por Caja Rural para gastar, tanto en cualquier establecimiento del municipio como el de Caja Rural, para gastar en los establecimientos de Baturic. Y luego un menú de fin de semana para dos personas donado por el restaurante Ría Saharra y una cena también para dos personas donado por la cafetería Trasgún. Bueno, quiero decir también que desde el área de comercio local hemos puesto a disposición de los comerciantes un servicio de asesoramiento personalizado por parte de profesionales para ayudar a realizar las creaciones. Todo el mundo sabemos que la importancia que tiene el comercio local, hemos atravesado dos años lamentablemente de pandemia que han sido muy malos para todo el sector y entonces somos conscientes desde el equipo de gobierno que tenemos que revitalizar lo que se llama el consumo. Pero el consumo a veces hay que conseguir aquello que cuando estudiamos en la universidad, el método AIDA que se llamaba, que era atención, interés, deseo y adquisición. Primero cuando una cosa es atractiva porque ves un escaparate, no tiene nada que ver con algo que pasa si no te llama la atención. Yo creo que el comercio local lo que nos aporta es productos de proximidad, una atención personalizada a todos los vecinos y vecinas y yo creo que un ahorro también de tiempo y de dinero de comprar en el municipio. Entonces, en base a eso, como decía, desde el equipo de gobierno estamos muy sensibilizados en intentar que el comercio local pueda seguir mejorando y sobre todo, todos entendéis que los pueblos que no tienen comercio local al final pueden estar muy limpios, muy bonitos, las calles pueden estar muy bien urbanizadas, pero al final no tienen vida. Desde Baturic también queremos comentar el esfuerzo que estamos haciendo desde el área de comercio y Baturic organizando todo este tipo de eventos. Y para concluir, animar a todo el mundo a que se pase por los escaparates, vea la oferta comercial, bote, bien rellenando el flyer que se ha buzoneado en todo el municipio o a través de la página de Facebook de Baturic, conozcan la oferta comercial y puedan ganar premios.